El planeta Namek está a punto de estallar Puedes destruir todo lo que nos rodea, estrellas y planetas, pero a mi nunca me destruirás ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No podrás sobrevivir en el espacio, te morirás pronto Has utilizado todo tu poder y estás cansado, es inútil pelear Sobrevivirás en silencio con una herida emocional que nunca cicatrizará Tu gusano morirás Acabaré contigo Terminemos